Vamos para adelante compadre Me gustan los gallos y los caballos Dice por ahí el corrido del pelón viejón A dueto con la banda de la innovación Grupo H100 de Culiacán, Sinaloa compadre Sigue comparito ¡Termantón! ¡Vamos a la palma de Ramiro! ¡Fuera salvándose el rey de viejo! ¡Viva Culiacán, Sinaloa! ¡Viva el colorón de viejo! La perrié, trabajé De ese morro no paré Primero carros vendí Pero no salí de ahí No he mirado por venir Ni quería sobresalir Le busqué, me aterré Con mi hermano comencé La ramita yo sembré Y hasta ahorita lo gané Mi negocio es vender Puedo decir que hay con qué El salón de gallos y los caballos Villarcito para matar el rato La baraja en Las Vegas apostamos Y en los corres me van a ver paseando Una treta y dos es mi preferida Si la saco no es para presumirla Y es que muy poco sabe el de mi vida Entre más callado menos envidia José González me llamo El pelón me han apodado Jale ese macizo viejo La suerte me tocó Cinco niñas tengo yo De mi cuerpo las tatué Porque son mi adoración Mis padres y mi mujer La familia es lo mejor Estaré siempre al cien Mis hermanos saben bien Mi sobrino chava es Como dijo les diré Aunque ve que te nací En el gruño me ande ver El salón de gallos y los caballos Villarcito para matar el rato La baraja en Las Vegas apostamos Y en los corres me van a ver paseando Una treta y dos es mi preferida Si la saco no es para presumirla Y es que muy poco sabe el de mi vida Entre más callado menos envidia José González me llamo El pelón me han apodado ¡Ven que donen compa! ¡Solo el servandón! ¡Juliacán Sinaloa viejo! ¡Gracias! ¡Uh!